Ya lo explicó, pero bueno, oigan, déjenme les digo que otra de las cosas que le preguntaron mucho a Ingrid es si ella fue la tercera en discordia supuestamente con Claudia Lizaldi y un galán que tenían ahí en medio. Lo único que puedo decir de ese señor es que qué buenos gustos tiene. Yo no sé si antes o después, porque Claudia es una mujer muy guapa, Ingrid es una mujer mucho muy guapa, pero las cosas claras y así Ingrid incluso siendo buena onda de más, creo que hasta el celular enseñó. Que de cualquier cosa que se me acuse, yo tengo no solamente la conciencia tranquila, sino que tengo las pruebas de que lo que se está diciendo de mí no es verdad. Ahí les va la cronología. En mayo del año pasado, bueno, a lo largo de todo mi programa de radio, generalmente para los contenidos, mi equipo de producción se mete en redes sociales y ve contenidos que puedan ser del interés del público. Pero para hacer el acercamiento con las personas, utilizaban mi cuenta de Instagram, porque por mi número de seguidores es más fácil que vean los mensajes. Entonces, invitaban a la gente y coordinaban la entrevista y ya llegaban a la cabina y los entrevistaba. Cuando llegó Germán, mi actual pareja, hace un año, en mayo del año pasado, a presentar un libro, yo no sabía quién era, porque yo no lo había buscado, lo había buscado mi equipo. En cuanto llegó a la cabina, lo primero que me dijo fue, yo soy el novio de Claudia y te manda muchos saludos. Ah, perfecto, muy bien, salúdamela también, se sentó, lo entrevisté por su libro y se fue. Un par de meses después, la editorial coordinó otra entrevista con mi programa, o sea, en julio, porque él sacó otro libro. Entonces, llegó a la cabina, lo entrevisté y me despedí de él, suerte, gracias, bye, se fue. Eso fue julio. En septiembre, él cortó con Claudia. Pasó septiembre, octubre, noviembre y en diciembre, yo recibo un mensaje por parte de Verónica del Castillo, para decirme que quería presentarme a un amigo suyo. Ah, sí, ¿cómo se llama? Me dijo su nombre. Cuando me dijo su nombre, lo primero que le dije fue, ¿pero no es el novio de Claudia? Y me dijo, no, ya cortaron. Ok, está bien, en ese momento, ni Germán ni yo teníamos pareja, los dos estábamos solteros, por lo tanto, nos quisimos dar la oportunidad de conocernos. Pasó diciembre, enero, febrero, nos estuvimos conociendo hasta que nos hicimos novios. Sale una nota escandalosísima que cubrió todos los titulares, de que yo me había metido en esa relación. En la primera persona que pensé fue en Claudia, porque dije, no está nada padre que ella crea que cortó con Germán por mí. No, o sea, ellos tuvieron sus situaciones y yo no tuve absolutamente nada que ver con eso. Entonces, lo primero que hice fue agarrar mi celular y escribirle un mensaje, diciéndole que por el beneficio de su corazón le iba a mandar esta información para que ella no creyera que había sido así. En ese momento le mandé el pantallazo del mensaje de Verónica, donde me estaba pidiendo eso con la fecha, el pantallazo del primer mensaje de Germán hacia mí. Ándale. Oye, o sea, perdón, fue demasiado abierta, demasiado, ¿para qué explicar tanto? Pues mira, yo le agradezco, qué bien que lo haga como público. Qué padre que ella en el foro de Sale el Sol, que es su casa ahora, diga, esto es lo que está pasando. Y así como se ha explicado la relación tuya con ella y actual y así, ella diga adiós a todos los rumores. Y también me parece, no sé qué opinas tú, mi Erika, como mujer, que es sorora. Porque ella cuando ve esta situación que se publica, antes de que se cambie o se manipule la información para mal, ella piensa en el corazón de ella, de la exnovia. Sí, o sea, fuera de cámaras lo hace bastante legal, lo hace entre amigas, queda el acuerdo, las declaraciones, creo yo, de la contraparte no han sido las más ororas. ¿Por qué? Porque a lo mejor sabe y conoce la verdad por estos mensajes, pero no lo ha explicado públicamente. Y ahí abre puerta a la duda. Y con esta duda, por eso Ingrid, con todo lo que se le ha venido diciendo a lo largo de muchos años, pues quiere dejar como muy en claro, no, aquí está la fecha y aquí pasó. Ahora, Germán, decías que tiene muy buenos gustos. Y también algo en común, que estar en la tele. Entonces, va a tener, creo yo, un poco que saber sortear ahí, de pronto, de la popularidad, en este caso de Ingrid, que ya se vuelve en tanto público. Que también qué feo que tengas que llegar a este extremo de tener que mostrar pruebas, como si aclarar tu intimidad tendría que ser a juicio de todos. Claro, qué flojera. Entiendo por esta parte de, bueno, para que se callen. Pero aún así, habrá gente que, ah, no, es que eso o no es cierto o no, ¿sabes? Nunca van a terminar de creer. Creo que ella está siendo lo más confrontativa en esta situación. Pero creo yo que, como dices, si la contraparte ya sabía, pues que sea también directa, en este caso con las declaraciones, y diga, a ver, yo terminé, no tiene nada que ver. Porque si no, siempre volvemos a lo mismo, queremos un cambio social, queremos que las cosas avancen, y siempre el pleito está entre las mujeres y no el hombre, que en este caso, si es que puso el cuerno, tendría que ser el que enfrente las consecuencias y no manchar el nombre de otra mujer, que no es el caso. Exactamente. Sí, para que no quepa el lugar. Yo creo que, en mi punto de vista, yo me sostengo en lo que dije, creo que hemos enseñado hasta de más. Yo no lo hubiera hecho. Sí, sí, sí.